Tengo Y yo solita me mantengo Pa' donde quiera voy y vengo Hago templar el piso Y no pido permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta cuaracha Pa' mis muchachas Que se suelten el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción le cae como Aníbal de rock Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca o con curva como sea a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Consentida Con mi antojo estoy comprometida De mí se dice que soy una tienda luminosa Renacida con las uñas Pa' mis muchachas las que siempre responden Las que no preguntan ni le caen Dónde y palas que saben cómo son Y no les cabe que les den indicaciones Tú no nos conoces así que no hable de nosotras No eres más que uno que ha vivido en nuestras sombras Lo que te falta a ti Pues porque a mí me sobra No vas a ponernos a todas en contra Una mujer tan dura como yo Como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta cuaracha Pa' mis muchachas Que se suelten el pelo Que la vete sin miedo Que esta canción le cae como anillo al dedo Cuando estoy llorando Meclo mis lágrimas, tequila y limón Y me la volto Pa' mi Montana Pa' mi Montana Pa' mi Montana Esta cuaracha pa' mi muchachas Esta cuaracha pa' mi muchachas Que se suelten el pelo Que la vete sin miedo Que esta canción le cae como anillo al dedo Apera talé Pa' mi muchachas Pa' mi muchachas Pa' mi muchachas Pa' mi muchachas Erizade Álricos Pa' mi muchachas Pulex Esas Cap Tap Si Contacta Gracias.